Hola estimados amigos, estamos en un nuevo programa de Reporteros al Aire con Gavino Otzec de El Tiempo Yucatán y Oscar Pérez de ProgresoHoy.com y hoy tenemos a este invitado Don Mario Esquivel Ríos, buenos días Don Mario, y Polo, aquí en el puerto de Progreso en diversos ámbitos, ¿verdad Gavino? Bueno Oscar, Don Mario Esquivel es todo un personaje de progreso, no solo de progreso de Yucatán y conocido a nivel internacional, porque Mario Esquivel, además de ser el pionero de esto que vemos hoy, toda la industria, toda la actividad recreativa, del cual se vive, pero todo el año ya se vive, también tiene su faceta como basquetbolista, connotado basquetbolista, como músico deportista, como músico bien dices, es el único yucateco, el único mexicano que estuvo cerquita del hombre más poderoso de Estados Unidos, del mundo, del mundo, que fue el presidente Bill Clinton, ni más ni menos, efectivamente, y Mario Esquivel, además de deportista, además de músico, además de pionero de esta industria, de esta industria, es una gran industria, de las embarcaciones de recreo, también fue empresario pesquero, Mario Esquivel llegó a Progreso hace como unos 60 años, y desde eso, él es un progreseño adoptivo, su corazón de Mario está completamente en aguas de progreso. Me adoptaron los progreseños, es más, jugué el primer campeonato del estado de basquetbol que hubo, del primer campeonato de primera fuerza del estado de basquetbol, Maño Alonso, que en paz descanse, me contrató para jugar con el equipo de progreso, y el primer campeonato que se gana en el estado, lo gana Progreso, por tu servidor, y por el hoy fallecido Cochón, usted se acuerda de Cochón, 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 la gallina, la pava, ¿Jugaste el deportivo Morelos? Exactamente, entonces fui con ellos y tuve el honor de compartir con un progreseño, ya yo era progreseño, entonces ganamos el primer lugar, como el primer campeonato del estado. ¿Cómo llegaste a Progreso? Me vendí, me vendí a Progreso, porque yo era de la UADI, pero Maño Alonso me dijo, tienes que jugar conmigo como pescador que eres, tienes que jugar con Progreso, y jugué con Progreso y ganamos el primer campeonato. ¿Cómo es que llegaste a Progreso, Mario? Llego a Progreso por azar del destino, porque yo empecé a estudiar la carrera de Derecho, Leyes, y llegó un momento que trabajando en el juzgado penal, pues me di cuenta que no era mi profesión ser abogado. Sí. Y le pedí a mi padre darme chance. ¿Cómo se muestra tu papá? Mi papá era el licenciado, abogado y notario Mario Esquivel Ancona. Ok, ok. Él me ayuda a comprar, yo le, me gustaba la pesca deportiva, y bueno, me gustó, empecé con una pesca deportiva, pero para mí ya fue industrial. Compré un barquito pesquero de 30 pies, y vi que la pesca industrial tenía un gran futuro para Progreso. Para Yucatán. Así es, y bueno, compré un primer barquito, y vi que en esa época la especie mejor pagada era el huachinanga, y la pesca en esa época, pues se hacía virtualmente a mano, vulgarmente hablando, nadie sabía nada de tecnología. Entonces tomé cursos de navegación, me gradué de piloto aviador. ¿Te fuiste de Estados Unidos? Y me fui a Estados Unidos a conocer las nuevas artes de pesca. Entonces ellos pescaban con aviones y embarcaciones. Desde el avión veían el cardumo de pescado, le hablaban al barco, y el barco cercaba al cardumo. Ah, bien. Entonces fue una pesca totalmente innovadora. Yo le impuse aquí en Yucatán, en el puerto de Chilán-Puerto. Esa fue una de mis primeras incursiones en la industria de pesquera. Fue en el año 65, 66. Y después de allá vi que el huachinanga tenía mejor precio, y se pescaba industrialmente con equipos electrónicos. Entonces traje el primer equipo electrónico, y Maña Alonso y Pepe me dijeron, estás loco, tu barco se va a voltear, y todos esos equipos no sirven para nada. Capacité a empleados, el primer capitán que yo puse aquí en progreso fue Ernesto Cámara, hijo del dentista Cámara. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Lo neto Cámara? Sí, sí, sí. ¿Neto Cámara, correcto? Lo capacité en Estados Unidos, me traje un americano, un gringo, que era capitán de barcos huachinangueros. Hice mi primer barco de huachinanguero con Agustín Acevedo, que te acordarás, que tenía la bastillera allá en la pescadora. Hicimos el primer barco huachinanguero en progreso, con la caseta. Todos los barcos no usaban caseta porque pensaban que tenían tan muchos y allá se guardaba la gente. Y pescaban a mano. Entonces pesqué con el primer equipo electrónico, con bicicletas, que nadie tenía por acá. Sí, era para la pesca de huachinanguero. Exacto. Hasta hoy existe eso. Salimos a pescar y el primer viaje que... Normalmente traían los barcos de mero en esa época. Dos toneladas de mero y 300 kilos de huachinanguero. Mi primer viaje de pesca, y no lo olvidaré de nunca, con Neto, Cámara y el gringo, trajimos cinco toneladas de huachinanguero y una tonelada de mero. Una pesca extraordinaria. Obviamente cuando llegué al puerto, Maño, cuando me vio, dijo, no estás tan loco. O sea, después de todo, ¿no? A partir de ese momento, cambió la industria pesquera de progreso. A 60 años. Entonces, todos los barcos que existían se cambiaron y empezaron a usar equipos electrónicos que yo les vendía. Adoptaron esos sistemas electrónicos. Hoy en día hay 3.000 barcos pesqueros. ¿Qué equipos usaban que les vendían? Se llamaba, en esa época, lo que hoy se llama GPS, era un equipo que se llamaba Loran. Con el Loran buscábamos la piedra y buscábamos dónde estaba esa piedra y regresábamos al mismo lugar. Y eco-sondas para ver el fondo del mar. Nada de eso se usaba, no existía aquí en progreso, ni el eco-sondas. Era artesanal antes, ¿no? Totalmente artesanal. Entonces, implementó la pesca ya industrial. Traigo el equipo electrónico y todos los barcos de pesquero. Hoy en día, sin equivocarme, todos tienen eco-sondas y GPS que en vez de Loran, para ubicar el, para regresar a la misma posa. Son los dos más básicos que a fuerza todos tienen. Es todos los barcos que ves aquí, barcos de la profeta mayor, obviamente. Sí, barcos pesqueros. Los barcos de la profeta mayor. Están debidamente equipados. Ya están debidamente. Y todos tienen casetas. De antes, las casetas estaban en el fondo. Todos se metían al tambucho. Entonces, se iban a voltear. Ni se voltean, ni les pasa nada. Entonces, desde esa época, y no veo la pesca, tuve dos congeladores. Una aquí y otra en Capeche. Y te quiero decir que, para suerte mía, en esa época, me asocio con un americano, que ustedes, pues de gran renombre, ni más ni menos, con Rockefeller. Rockefeller tenía una industria pesquera. Él me compraba el pescado. Y cuando vio que era el éxito de pescar huachinao, que para ellos era lo máximo, se asocia conmigo. Y Rothman Rockefeller, a la cual tenía una empresa que se llamaba Ibex Foods, que estaba en sus oficinas en el Center de Nueva York, en el Rockefeller Center, que era el edificio donde estaba la empresa de ellos. Y me asocio a Rothman Rockefeller. Con ellos trabajamos algunos años en las congeladuras de Progreso y de Capeche. Esa es mi historia en mi industria pesquera de Progreso. Y con el inicio, ¿no? ¿Cómo se llamó tu congeladora? Mi congeladora se llamaba Esquimar, por mi nombre, Mario Esquivel. ¿Y tus barcos se llamaron? Esquimar. Y mis barcos, mayormente los bucaneros. ¿Bucaneros? Todos los bucaneros que había, llegué a tener 36 barcos pesqueros. Entre el barco los bucaneros, el Titán, los... Bueno, no me acuerdo, Gerber René. ¿De aquí? ¿Dónde quedaron sus barcos? 36 barcos. ¿Dónde quedaron? Están ahí todavía. Algunos se hundieron, otros se quemaron, pero la mayoría existe, están aquí en el puerto trabajando actualmente. ¿Más otros nombres, o no? No, los bucaneros existen, el Titán existe, los Níctejas existen y están trabajando todavía. Esto es en cuanto a la industria pesquera. ¿Fibre de vidrio o madera? Madera. Madera. ¿Casco de madera? Sigue siendo de madera. Casi nadie usó fibre de vidrio en los barcos pesqueros. Bueno, ¿y cómo le metiste ya a esta...? Paso a mi etapa. Entre el gobierno federal, hacernos competencia a la industria pesquera civil, personal, y crean lo que se llamaba Propeyuc, Propemex, y querían formar sindicatos. A ver, pero Mario, cuando hablas de Propeyuc, Propemex, Productos Pesqueros Mexicanos, fue cuando se funda, se construye el puerto de Abreo y Ucalteto. Exactamente. En 1968. 68. ¿Tú ya estabas en la pesca? Yo ya estaba en la pesca. Entonces, me quité del puerto, del muelle de pescadores, y a la pesca se pasó al puerto de Abreo. O sea, tú estabas en el muelle de pescadores. Ah, ya trabajaba. ¿De progreso? De progreso. No existía, no existía Yucalpetén. Ok. Pero en el año 68 se hace Yucalpetén, y a mi industria se pasa para acá, se traslada la pesca, y las congeladoras ya se hacen acá. Mi congeladora estaba en el centro, y luego se vino para acá. Ok. Congeladoras que le vendía a Juan Zacarias, gran conocido del puerto. Pero volviendo al tema del puerto de Abreo, nos venimos al puerto de Abreo y entra Propemex. Ustedes, con la banca, aquí estaba, trabajaba en Propeyuc. Propeyuc, producto de izquierda de Yucalpetén. Ricardo Medina Alonso. Alonso, fue senador. Exactamente. Y el director, fue el director de Propemex. Afirma. Entonces, el problema viene cuando estos señores del gobierno, como pasa con los gobiernos, desafortunadamente, nos vienen a hacer la competencia a nosotros, los industriales naturales, y querían formar sindicatos pesqueros. En el momento que yo oigo que el gobierno quiere competir haciendo los sindicatos pesqueros, digo, esto ya no es para mí. Entonces, vendo todas mis congeladoras, mis barcos pesqueros, poco a poco. Entonces, tú viste que no ibas a poder competir con ellos. No puedes competir con el gobierno. Cuando ellos mandaron a hacer 50 barcos, que son los zapatitos famosos, fracasos totales. ¿Qué le hiciste? En fin, era un fracaso y echaron marcha para atrás. Pero yo ya no había salido de la industria pesquera. Tú te anticipaste, ¿no? Y visualicé, a mí siempre me ha gustado el mar. Me compré un yatecito en ese yate. No tenía dónde ponerlo. Al hacer el puerto de abrigo, mi yate, el primer muelle que se hizo aquí, un muellecito, puse mi yate aquí. ¿Cómo se llama tu yate? Mi yate era la Rosalía, el nombre de mi esposa. La Rosalía. Entonces, lo traigo al puerto de abrigo y lo paro en un muellecito de madera que mandé a hacer. No había ningún yate, ninguna lancha turística. ¿No había ninguna marina? No, marina. No había marina, nada, algunos barcos pesqueras. Era el puerto de abrigo y lugar, que estén para la industria pesquera. Entonces, en este lugar donde estábamos, era lodo, lodo, completamente lodo. Bueno, ¿qué hago? Bueno, digo, aquí está mi futuro. Voy a volverme turístico en vez de industrial pesquero. Sabiste la faceta turística. Y hago la primera marina turística, que la llamé Marina Tortugas. Marina Tortugas. Eso fue en el año 74. Y aquí donde estábamos. Donde estábamos en este lugar. Se llamó. Se llamó Marina Tortugas. Y el lugar se llamaba Bucaneros, que era una palapa como la que estaba. Como un restaurante, ¿no? Un restaurante que le llamaba Bucaneros. Y en esa época, pues... Muy buena comida, ¿eh? Es excelente. Muy buena bebida también. Y le gustaba mucho a mi amigo de toda la vida, que me quería mucho. Y yo a él fuimos con discípulos en el básquetbol, a Víctor Severa Pacheco. Víctor Severa Pacheco. Fuiste, fueron con discípulos. Con discípulos. Venía mucho a comer conmigo. Y es cuando empieza a construir el puerto de altura. La famosa Isla Cervera. Así es. Todos le llamábamos Isla Cervera. Pero aquí... Y obviamente venía a comer conmigo y me decía, llévame en tu yata a ver las piedras que se están tirando. Dicen que estoy loco, que yo vaya a contar las piedras. Y me llamaba y me venía. Y vamos a las 3 de la mañana a ver que estén tirando piedras donde hoy se llama Isla Cervera. Y era Isla Cervera. Están a terminar remoto. Acordes llegaba. Acordes llegaba. Pero acuérdense ustedes que se empezó por dos frentes. En la punta. Ajá. Y en medio no había nada. Era mar. Y en la punta del muelle nuevo, se tiraban piedras también. O sea, eran dos frentes. Sí, para unirlos. Para unirlos. Entonces el gobernador le dice, ver, comíamos aquí, vamos en tu yate. Vamos a ver que este, que el gordo, ¿cómo se llamaba? Benjamín Paredes. Benjamín Paredes. Era el constructor. Me está robando. Me dice que tira 10 mil piedras por día. Seguro que está tirando 5 mil y me está robando. En la madrugada nos íbamos a ver que estén tirando piedras. Obviamente, cuéntalas. Me dice, por broma. Cuéntalas tú las piedras y me tiro contigo a contarles de broma con Víctor, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a contar piedras? Claro. Así inicia mi etapa. Pero fue a testiguar las obras. Las obras. Pero en el 68 solo había la industria pesquera. La industria pesquera. Y es cuando hago la primera marina turística. Y hago restaurantes bucaneros y hago la primera marina turística. Es que le daba a mi yate primero, luego un amigo, otro amigo, otro amigo. ¿Quiénes fueron los primeros? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. ¿Cómo no? Víctor, que fue el dueño de las... Erosa. Víctor Erosa. Víctor Erosa. Fue mi primer cliente. Víctor Erosa. Su papá era don Vicente Erosa. ¿Ustedes se acuerdan que tenía el dueño del Banco El Chureste? Ok. No, Vicente Erosa tenía mucho dinero. Era de la Siderúrica. La Siderúrica. La Siderúrica de Yucatán. Entonces tenía mucho dinero y él compra un yate. Y bueno, y así empiezan a venir. Oye, no hagas un lugar en tu muelle. En tu muelle. Pues sí, pégate. Y tú pégate. Y me nace la idea de decir, bueno, pues yo voy a seguir prestando. ¿Va a hacer otro muelle? Otro muelle y otro muelle. No, espérame. Entonces compré aquí el pedazo de Puerto de Yucatán y fundó la primera marina turística. Y poco a poco ha crecido y ha crecido y vaticiné. La industria turística le va a dar, vamos a pasar a la industria pesquera. ¿Por qué la industria pesquera? Se va a gastar el mero, se va a gastar el pulpo. Se van a gastar, son cosas que ya no son renovables. Bueno, desde ese entonces imagínate, ya se decía. Sí. Exacto. Entonces. Ya tuviste esa visión para impulsar el turismo. Tuve la visión de crear el turismo. Entonces, al día de hoy, tenemos más de 3.000 embarcaciones turísticas. ¿Cuántas se decían? Se dice fácil. ¿Cuántas marinas se decían? De la primera del 74 que fundó que era Mariana Tortugas, hoy hay 36 marinas turísticas. ¿36 marinas? Donde dan albergue a 3.000 embarcaciones turísticas. ¿Y cuánto empleo generan? Generamos como 5.000 empleos, le damos trabajo a 5.000 gente. ¿5? Entre pescadores, talleres de fibra y vidrio, de pintura, mecánicos especializados en motores marinos. Y en esta marina donde estábamos, que era marina tortugas, hoy se llama marina turística. Exactamente. Le damos cabida a... Aquí nosotros tenemos más de 200 embarcaciones. Más de 200. En esta marina. Tenemos tiendas de servicios náuticos, tenemos tiendas de equipos náuticos y tenemos tiendas aquí, en Campeche y en Cancún. O sea, es una derrama muy amplia que se genera. Aquí se genera una economía. Totalmente. Totalmente. Pero tremenda. Y día a día sigue creciendo. Y tengo el honor de presidir a las 36 marinas. Hoy en día soy el presidente de las marinas turísticas. Asociación de marinas turísticas. De marinas turísticas. De Yucatán. De Yucatán. Bueno, y comentabas, don Víctor Negrosa fue tu primer cliente. ¿Y qué otros fueron los primeros que recuerdes? Me acuerdo de don Eider Marrufo, que en Puedes Descantos. Muchos doctores eran aficionados al turismo. Poco paseo. Eran tantos, don Víctor M. Rodríguez. En fin, mucha gente que se fue viniendo a asociar conmigo. Y parece entonces, a raíz de que tú fundas la primera marina, don Mario, la gente incluso también compra sus yates. Exacto. ¿O había alguno que tenía su yate en algún lugar y lo trajo para acá? Ambas cosas. Tiene sus barcos enfrente de sus casas. Y cuando venía el mal tiempo, tienen que sacarlo con Polines y llamaban a nuestro amigo Acevedo. Agustín Acevedo. Agustín Acevedo. Porque venía un norte. Pero al hacerse de Yucatán, vinieron todos los que tenían. Yucatán fue un detonante. Totalmente. ¿Para la industria? ¿Para la industria? Y turística. 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 Claro que visualicé la industria turística y tuve la oportunidad de instalarme como turista. Y después de esta marina, pues con la ayuda también de Víctor Cervera, hago la primera marina turística ya para embarcaciones mayores. que se llamó Fiesta Inn, que hoy es la marina de que está aquí enfrente de Nueva Francia. ¿Se llama Marina Yucatán? Marina Yucatán. Marina Yucatán. Yo hago esa marina. Esa es la embarcación más grande. Las embarcaciones más grandes. Allá están. Es guardada. ¿Hasta hoy? Hasta hoy. Porque tiene una profundidad. Esa marina yo la hice con Víctor Cervera. Me dio la oportunidad Víctor. Compré los terrenos y Víctor Cervera me ayudó a hacer la marina. Me dio el equipo para hacer la marina. Y hago la marina para... Tienen allá como 150 embarcaciones de gran calado. De gran calado. Y hacemos el primer hotel en todo progreso, en toda la costa, que se llamaba Fiesta Inn. Tuve la oportunidad de asociarme con algunas personas y hago el hotel Fiesta Inn. Que desafortunadamente lo acabó el huracán Gilberto. Allá fue donde... En 1988, 14, septiembre, 1988 cuando azotó. Azotó el huracán Gilberto y acabó con todo progreso. Y a renovar. Se me fue... Tortuga se acabó. Tuve que volver a empezar de cero. Y es cuando hago los condominios que ustedes ven aquí. Fundo los condominios. Estos condominios se construyeron después de Gilberto. Exactamente. A la semana que terminó Gilberto, empecé a hacer esta marina y los condominios. Así que también fueron los primeros condominios que se construyeron en todo progreso. No había un condominio en toda la costa. Hoy hay cientos o miles de condominios en toda la costa. En Telchac, en Chichulú, en Chelen. En fin, por toda la costa. Pero tuve el gusto, el placer de construir. Los primeros condominios de todo progreso son estos. Condominios de las Tortugas se llaman. Bueno, el turismo náutico es toda una industria. Completamente. Las embarcaciones, ¿de dónde vienen? ¿De dónde las traen? Buena pregunta. Buena pregunta. El 90% de las embarcaciones son importadas. El gobierno nos da la facilidad de importarlas porque no se fabrican. De manera temporal. Importación temporal. Importación temporal por 10 años. Pero hasta hoy no tenemos fábrica de embarcaciones turísticas. Se fabrican embarcaciones pesqueras de fibra de vidrio, pero ninguna de gran tamaño, ningún yate. Que en Estados Unidos, en Japón, en mil lugares, hay miles de fábricas de embarcaciones. De hecho, nosotros importamos para su venta embarcaciones, que es la Boston, Hatteras. Tenemos muchas marcas que esta marina sueste importa para vender aquí. Para la venta. Tenemos la concesión de ser importadores de la boda. Igual pasa con motores marinos. No hay fábrica en todo México. ¿Estas embarcaciones se traen por barco o se traen navegando? Depende del tamaño, Gabino. Si son embarcaciones de hasta 25 pies, se traen en contenedores. Si son barcos ya de 50 o más pies, vienen navegando desde Cayo Hueso hasta Progreso, sin ningún problema. Y dependiendo del tamaño, pues la persona las importa, como dices tú, temporalmente por 10 años. Hasta hoy existe esa figura jurídica de poder importar esas embarcaciones hasta por 10 años. ¿Las matrículas que tienen son de los puertos de Estados Unidos? Son de los puertos de Fort Lauderdale, de Cayo Hueso. Cayo Hueso, en fin, desde donde compres la embarcación ya viene con la matrícula americana. Ya viene matriculada. La puedes reemplacar aquí o rematricular, hacerla mexicana. Solamente tienes que pagar el impuesto. Si pagas el impuesto del IVA, vamos a llamarlo, y el impuesto que te impone la... ¿Cómo se llama? La cuestión federal. Pagas tus impuestos y la embarcación ya se vuelve mexicana. Que muchos lo han hecho. Y muchos la dejan como si fuera barco americano. Están con bandera americana, aunque estén aquí. Estas embarcaciones, Mario, son de paseo, son para la pesca deportiva. ¿Hasta dónde van? Mira, buena tu pregunta, magnífica tu pregunta. Al hacer este lugar, este puerto, hasta hoy, las embarcaciones, el 98% son personales. O sea, no hay turismo náutico pesquero. Ni pesquero, ni para paseo. Solamente en la época de verano se van a los alacranes. Pero fuera de esa época de verano, no hay ninguna embarcación que rentes para dar paseos porque no hay a dónde ir. En este momento, cuando yo hice la primera marina, no había, no existían marinas en Cancún. La primera marina de Cancún de Amacete, que yo la hice, se llama Aquatours. Sí, señor. Hoy se llama Aquatours. Con el señor Mirabén, con Emanuel Mirabén, me vino a ver e hicimos la primera marina de Cancún, que se llama Aquatours. Le hice con Eduardo Emanuel Mirabén. 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 Ya hoy, pues, Cancún, allá sí hay marinas turísticas y allá sí hay turismo náutico para rentas de embarcaciones náuticas. Aquí no hay. Es recreativo lo de acá. Es recreativo y es para gente local. Todos los que tienen sus barcos aquí viven en Mérida o en otro lado, en México, pero vienen los barcos aquí. Así es. ¿Cómo estuvo la pandemia? ¿Cómo afectó la pandemia? Buena pregunta. Pues, nos cerraron dos años prácticamente. ¿Cómo era prioritario, no? ¿Cómo les ordenaron el cierre? Nos ordenamos el cierre y no podías navegar. Al año nos dieron permiso de navegar, pero limitándonos a cuatro personas por embarcación, con miles de pruebas antes de salir. COVID. COVID, exacto. Probe de COVID. Y tenías que reportar entradas, salidas, llevar a bordo, bueno, un montón de... De requisitos, ¿no? De requisitos. Se hacían pruebas al llegar, pruebas al salir, sin contagios. Estuvo bien. Afortunadamente la brincamos y hoy ya estamos en un total ambiente normal en cuanto a la pandemia. Bueno, don Mario, ¿cómo es la vida aquí en las marinas? ¿A qué horas comienza la actividad? Y, por ejemplo, alguien que es propietario de alguna embarcación, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo el mantenimiento? ¿Qué tan costoso es todo esto? Te puedo hablar de cómo funciona. Funciona normalmente los fines de semana y, obviamente, en verano. Verano, por eso funciona. De mayo a agosto, no hay problema. La puedes usar todo el año, hasta por las inclemencias del tiempo, por los nortes. Que tú se que puedes usar, ya no la usan por las inclemencias del tiempo. Pero sí se usan todos los fines de semana, durante todo el año. Ya la gente ya se acostumbró a usar sus embarcaciones. Ya puedes ver, ya hay un montón de embarcaciones aquí. Tenemos otras guardadas que la gente, hay mucha gente que no le gusta. Entonces, nada menos la usan en verano. Pero normalmente ya la gente, ya se está, ya aprendió que hay tiempos buenos en todo el año. A excepción de cuando hay nortes. Entonces, todo el año viene a disfrutar de eso. Pero en las marinas hay actividad, no solo en las embarcaciones, sino en los talleres. Ah, bueno, las marinas siguen funcionando. Le damos mantenimiento todo el año a todas las embarcaciones. Ya son 3.000 embarcaciones. Y hay que darles mantenimiento todo el año. ¿Qué les hacen? Desde, limpieza el casco, pintura el casco, a los motores le damos mantenimiento. Pues una vez, cuando menos por semana. Aceitadita. Sacarlas, arrancarlas con agua dulce, cambiarles aceites, en fin, miles de cosas. Tenemos 10 mecánicos aquí en esta marina. Y en cada marina ya tienen sus talleres, mecánicos, fibreros, pintores. Y todo el año hay mantenimiento de embarcación. Eso es en cuanto a la mantenimiento. Es la actividad de todos los días. De todos los días. Y le damos trabajo, te digo, a 5.000 personas. Y al fin de semana llega, por ejemplo, el dueño de un yate, con sus familias, a bordan. Ya está listo el yate allá para... Ustedes lo tienen listo para la salida, ¿no? Listo para que se vayan a pasear o a pescar, o si quieren, allí se alacranes, dependiendo de cada familia. Entonces hay mucho ya, mucho aficionado al buceo, a la pesca deportiva de buceo. Entonces ya se han creado nuevas actividades en cuanto a la cuestión pesquera, turística. Ya se reavivó esa actividad. Se está reactivando entonces. Reactivando. Y creo que va a seguir creciendo. Si mal no me equivoco, vamos a seguir creciendo. ¿Hacia dónde, don Mario, hacia dónde va a crecer esto? Una buena pregunta. Mira, está, como tú sabes, aquí atrás hay una gran laguna. Entonces ya hay, ahorita, tanto menos hay 10 marinas ya adentro de la laguna. Sí, desde la laguna. Estamos en el trébol. Estamos en el trébol. Pero ya hay... Después del trébol. Atrás del trébol. Es ya a la laguna. Si llegamos a tragar esa laguna, pues va a ser un tremendo desarrollo para poder navegar allá en tiempos malos. Puedes velear, practicar el deporte de la vela adentro, en la laguna. Pero necesitamos hacer unas inversiones fuertes. También hay mucho más que hacer. Hay un potencial tremendo para desarrollar. ¿Hay para dónde que crezca? Muchísimo. Muchísimo. Y si no está limitado con... Para nada. Para nada. Yo creo que en cuanto a ese tema, pues... ¿Sólo sería el tema de la laguna o habría algo más? Pues mira, hay puertos cercanos. ¿Algún otro servicio que haga falta aquí? Tú sabes que ya hay puertos en Telchac. Ya sí es una marina. Hay una marina muy importante allá. Sí. En Chuburná se van a hacer algunas marinas. En Cizal se están haciendo otras marinas. Yo creo que ya hasta Celestún. Y si te vas hasta Holbox, o sea, en El Cuyo, ya hay desarrollos turísticos. Poco a poco se está desarrollando toda la costa. Y se están creando ya marinas pequeñas ahora. Y van a crecer seguramente si tienen el apoyo. Hubo una época que se hablaba de la famosa escalera náutica. Se sigue hablando. Yo la promoví. Desgraciadamente no ha habido el eco del gobierno. Te vuelvo a decir, el gobierno es un impedimento. No nos ayuda a facilitar. Yo quise hacerla de Texas a Progreso. Es más, hicimos una regata muy importante de Texas a Progreso. En el año, déjame recuerdo, 78 me parece. Más o menos por ese año. ¿Verdad? Sí. Y vinieron como 80 embarcaciones de Texas navegando hasta Progreso. Ya había yo hecho el puerto, la marina de Yucalpetín. Y allá fue donde se alojaron las 80 embarcaciones de vela. Que vinieron desde Texas hasta este lugar. Y hablando de la escalera náutica, pues es muy sencillo hacerlo. Viniendo de Texas, bajas a Veracruz, Veracruz-Cuartacuarcos, Villahermosa, Campeche, Progreso. Y te vas hasta Cancún. Nada más las cuestiones nos ayudan a facilitar los puertos de altura, puertos de abrigo. En fin, darnos las facilidades para que haya gasolineros. Lo mínimo que requiere una embarcación para ir haciendo la escalera hasta llegar a darle la vuelta al Golfo. Sin tener que cruzarlo a mediados del Golfo. Que atravesarlo. Que atravesarlo porque no hay muchas embarcaciones, no son tan grandes, ni tienen el combustible suficiente. No hay la autonomía. Entonces hay que ir parando en puertos pequeños. Por esa es la escalera. Y es una gran cosa, porque le van a dar actividad y vida y servicios y trabajo a mucha gente. Miles de personas que se pueden dedicar a esto en todos los puertos. Desde Texas hasta Cancún, por decir algo. El gobierno debería abrir los ojos en ese sentido. Abrir los ojos. Que los hemos tratado de abrir y hasta hoy no se ha logrado. Esperemos que se haga pronto. ¿Y de qué depende? Además de inversión, quiero pensar, ¿es gestiones? ¿Gestiones para hacer esa conexión entre los puertos? Las rentas y las operaciones. Para reavancecerse de todo. De combustibles, hielo, agua, etc. Mecánicos. Pero es una actividad que se debe retomar ahora que la pesca industrial está de bajada. Yo creo que tenemos un potente potencial para recrear la cuestión turística. O sea, no hay que centrarse, como decíamos, igual en la entrevista pasada, en el tema pesquero, sino que hay que diversificarse. Claro, lo tenemos a la mano, a la vista, es más tranquilo, más limpio y económicamente hablando, el turismo ya está rebasando y lo ven aquí en progreso. Ya el turismo está entrando más y entrando más y si hacemos el turismo náutico creado por nosotros, desde Texas, por decir algo, que es el último puerto americano, y le damos la vuelta a todo el Golfo navegando, sería tremendamente novedoso y atractivo para ser más marinas. Hay que promoverlo. Promoción y buena visión gubernamental. Muy bien. Y don Mario, pasando ya a otra parte de tus facetas. Me cambio la camiseta entonces. No te la vas a cambiar porque bueno. Pero el Mario Esquivel, músico, artista, ¿cómo empezó toda tu historia en ese ámbito? Bueno, te cuento, también afortunadamente me ha ayudado la vida con eso. Fui pionero en la música, fíjate que, pues modestamente hablando, fui al primer grupo que se formó de rock and roll y lo hago. ¿En Yucatán? En Yucatán y en México. Los monjes. Los monjes. Tuve la fortuna de acompañar a Enrique Guzmán, a Angélica María, a César Costa. Todos fueron, salieron de mi grupo, los monjes. Guadalupe Trigo, por supuesto, que allá con él empecé. Nos fuimos a México, estuve trabajando un año de músico. Te estoy hablando desde mis años 57, 58. Desde los 58 al 60, dos años estuve dedicado a la música, profesionalmente hablando. En la época del rock and roll. Entonces, del rock and roll, que trabajé con todos, que te acabo de mencionar, me alejé de la música porque pensé que la música no era un buen amigo de la vida. ¿El ambiente? El ambiente musical, me jalaron las orejas por mis padres y me dijeron, eso no, porque la música va muy unida a todo lo que usted sabe. Entonces, me jalaron las orejas, afortunadamente, y me dediqué a la música, pero ya por gusto. Me dediqué a la industria pesquera y aunado a la música por gusto. Formo el primer grupo de música en Mérida, música de jazz y bostanovaca, hasta la actualidad lo tengo. ¿Se llama? Se llamaba Clan 67. ¿Clan? Me lo fundo en el año 67. ¿Clan 67? Después de los monjes, que era el grupo de rock, hago mi grupo, se llama Clan 67 en el año 67. Desde ese año, empiezo a tocar música de jazz, de bostanova, boleros. Y he tenido la fortuna de acompañar muchas veces a Armando Manzanero, que fue gran amigo mío. De él me inspiré mucho. Conviví muchas veces. Estuvo también aquí donde estábamos. Era amante de la pesca. ¿Ah, sí? Venía a pescar conmigo. Y aquí comía conmigo en Bucaneros también. Pero con Armando aprendí muchas cosas musicales y tuve la oportunidad de hacer un evento. Por primera vez en el progreso, que se llamó Jazz en el mar. ¿Yás? ¿Se acordará que usted en el año 2015, casualmente convenzo a Manzanero de poner su música? Exacto. Su música en jazz. Dije, yo soy jazzista. Tú eres bolerista. Y me dice, si lo haces tú y tocas muy bien, haz lo que quieras con mi música. Y hago este evento que se llamó Jazz en el mar. Ya estaba en el puerto de altura. En la terminal remota. Y tuve la oportunidad de meter a 5.000 personas allá y 200 yates alrededor de todo ese evento. Sí, disfrutando del evento musical. Un evento brillante, bellísimo. Además, escogí el 31 de julio del 2015, que hubo luna llena. Entonces, se conjugó una serie de factores, de elementos que estuvo precioso. Y bueno, pues así empieza mi vida musical hasta el día de hoy. Y don Mario, lo que platicamos igual al principio, tú tuviste la oportunidad de tocar a una importante personalidad, al nombre más importante del mundo. ¿Cómo se dio ese presidente de los Estados Unidos? Les cuento la historia rápido también. Se da por dos aspectos. Mi amigo, el gobernador, en esa época, aquí está precisamente. Aquí está la foto internacional. Esta foto, ¿por qué se da este evento? Este evento, el presidente era Zedillo y el gobernador era Víctor Cervera. Amigo mío. Él sabía que yo tocaba y que yo tenía con mi grupo. O sea, había inglés, tocaba. Y al presidente Clinton le gustaba mucho lo que yo toco, el jazz. Entonces lo averiguó Zedillo y le dijo, oye, necesito una persona, va a ir el presidente Clinton a Yucatán, el 14 de febrero del año 80, fue en el año... 14 de febrero del 99. 99. 14 de febrero del 99. Va a ir el presidente Clinton, necesito que le armes una fiesta, le dijo Zedillo al gobernador de Serviano Pacheco. Armar una escena romántica y que haya música. ¿Te acuerdas de dónde fue la escena? Claro. En el Palacio Cantón. Palacio Cantón. Estábamos en pleno carnaval. En el Museo Palacio Cantón. Y me llama mi amigo Víctor Cervera. Me dice, oye, te necesito. Ya se acabó el puerto de altura, ¿qué quieres ahora? Ahora que quieres. Necesito que toques para el presidente Clinton. ¿Cómo? El presidente Clinton y yo... Ven, te quiero hablar contigo. Viene Zedillo y con el presidente Zedillo me dice... Me dice que usted toca lo que le gusta al presidente Clinton. El presidente Zedillo te dijo. Zedillo. Voy a venir un día antes a ver cómo toca. Si toca y me convence, pues también le gusta la música a Zedillo y sabía mucho de música. Si me convence, lo hacemos como usted me diga. Hiciste como que un casting, ¿no? Hice el casting. Con Cervera Pacheco y con ella. Una noche, dos noches antes. ¿De allá mismo? Allá mismo. ¿Qué necesito? Un piano de cola. Vamos a hacer dos músicos y tres músicos. ¿Quiénes fueron los músicos? Me decía Pepe Bayote en el saxofón y Roberto Orsila en el bajo el aire. Éramos tres músicos. Con ustedes tres, nada más. La cena va a ser para cuatro personas. ¿Te acuerdas? ¿Por qué motivo de la cena? Claro. Ahora te voy a explicar el motivo. Interesante. Interesantísimo. El presidente Zedillo me pidió, tú convence al presidente Clinton, cuando te oiga tocar, si le gusta, él se va, probablemente se va a animar a tocar contigo. Presidente Zedillo le dijo, pues déjeme comprarle un instrumento nuevo por si se anima. Le compré un saxofón nuevo y lo tenía yo allá. La cena era con motivo de esta reunión de los presidentes. Pero lo más importante es que Zedillo me dijo, necesito que esta visita nos dé a México 14 mil millones de pesos. Y es cuando se hace la cuestión Mérida, el plan Mérida. El plan Mérida. Ok. Entonces Víctor Severa me dijo, no sé cómo le vas a hacer. No me lo dijo con esas palabras, con insultos, pero no las voy a decir. Pero aparte. Fulanito me dijo, ya sabes cuál es tu tarea. Pues ya me dijo el presidente cuál es mi tarea, voy a tratar de hacerla. Y obviamente pues la cena era de ellos cuatro, estas dos parejas, Zedillo, su esposa, Clinton y Hillary. Y nosotros tres. Éramos siete personas en todo el palacio. Obviamente no había nadie, ni gobernadores, ni nadie. Y nosotros de ellos estábamos solos. Obviamente la DEA, el servicio secreto de ellos, estaba guardado detrás de todos los salones. Obviamente cuando entrábamos nosotros, estábamos solos, partiendo con ellos, ellos de lejos. Pero por ratos, ya que estaban ellos entraditos, entragitos, se levantó el presidente Clinton y vino hacia nosotros. Y me dice, puedo tocar, me gusta lo que tocas, puedo tocar con ustedes. Pues usted es el presidente, por supuesto que puede tocar. Ah, pues muchas gracias. Aquí está el saxofón. Aquí tengo el saxofón. Oh my goodness, me dice, vienes preparado. No, yo no pensé que como amante que es usted de esta música, yo quise tener esta sorpresa para usted. Y él sabiamente me dijo, me gusta tu saxofón, pero también conozco un poco de saxofones, me dice. No quiero tocar tu saxofón nuevo, quiero tocar el que está tocando tu saxofonista. Yo quería, oh my God, este sí sabe. ¿Por qué? Porque ese es un Selmer, la marca del saxofón, y tú me estás dando un Yamaha, y es mejor ese. Bueno, pues le dije, tengo una boquilla nueva. Ah, no, eso sí te lo acepto, me dijo. Claro. No quiero chupar lo que está chupando. Entonces le dio el saxofón, el antiguo, el Selmer, que es el que ves en la foto, es el que toca. ¿El Selmer? Le dice un Selmer, es un Selmer saxofón, y le digo a Pepe Bayote, pues ahora tú tocas el nuevo, que es este que Pepe tiene aquí. Ah, lo intercambiaron. Le di el nuevo a Pepe, y el Selmer de Pepe lo toca. El Selmer Clinton. Y pasaron muchas anécdotas simpáticas, bellas. Clinton me dice... ¿Qué tocó Clinton? Señor, le dije, ¿qué quieres que te tocó? Tocamos varias cosas, pero él me dijo, una quiero en especial. Acuérdense que él tenía un problema sentimental. 14 de febrero, el Día de los Enamorados, San Valentín, y él me dijo, hoy quiero reconquistar a mi esposa. Me lo dijo hacia el oído. Y quiero dedicarle una canción que se llama My Funny Valentine. ¿Qué se llama? Es una canción especial del Día de los Enamorados, que era el día 14 de febrero. Entonces se acercan, la verdad es que en la foto están las dos señoras, y ella se apoya hacia mi piano, y él le dice a su esposa Hillary, mi vida te lo... en inglés, mi vida te quiero dedicar a esta canción, la vamos especialmente a hacer para ti. Y bueno, es My Funny Valentine. Pero el anécdota simpático es, me dice él, ¿y en qué tono la vamos a tocar? Señor, usted me dice, ¿en qué tono la vamos a tocar? Usted manda, obviamente. Y él me contesta, no, el que manda hoy eres tú, obviamente, por el piano. Y yo de broma le digo, entonces yo soy ahorita el rey del mundo. No, my dear friend, yo soy en el piano. Solo en el piano. Anécdota preciosa, ¿no? Yo por jugar con él le dije, yo soy el rey del mundo, imagínate, pues, es el presidente de los Estados Unidos. Como él me dijo, tú mandas ahorita. Y le dije de broma, oh my god, yo soy ahorita el rey del mundo. No, my friend, yo soy de piano. Entonces, pues, fue una cosa simpática. Y bueno, ya nos pusimos de acuerdo, y le interpretamos varias canciones. Pero esta en especial, que es la de la foto, es My Funny Valentine. Para reconquistar a Hillary. Y la reconquistó. Y luego pasó la noche en Chichén. Y obviamente conquistó a Hillary. Y obviamente también nos dio los 14 mil millones de pesos. Lo cual el presidente se dio en agradecimiento, y lo cual, un gesto de muy buena forma. Me lo agradece con una comida que hizo en la hacienda Tella. Al día siguiente, ya que se va Clinton, mi esposa, con el gobernador y toda la comitiva, nos hizo en agradecimiento, Zedillo, para mí, hace una comida, un almuerzo, en la hacienda Tella. Para agradecerme, pues, porque él pudo sacarse dinero, obtener ese dinero. Ese recurso para México. Ese recurso para México. Entonces, esa es una anécdota preciosa para mí, como músico. Creo que soy el único mexicano que ha tocado como un presidente de los Estados Unidos. Pues, van agrollados de esa tocada. Y que lo trataste así, tan cerca y tan... Una gente sumamente sencilla, cordial, amorosa. De veras, humilde, buenísimo. ¿Puede y Cervera dónde estaba? No, no estaba. ¿Es donde estaba? Estaba en una reunión que tuvo con varias personalidades, varios secretaristas, en el Teatro Peón Contreras. Que esa noche, mientras nosotros estábamos en esta escena, ellos tenían una reunión de secretarios de Estado en el Teatro Peón Contreras. Y estaban trabajando en el Plan Mérida. Por eso te digo, ellos estaban trabajando allá y nosotros estábamos en el Palacio Cantor. Bueno, y hablado de Víctor Cervera, ¿cuál fue tu relación? ¿Cómo fue tu relación? Mi relación con Víctor Cervera era muy agradable porque él jugó conmigo básquetbol. Él era mayor que yo, como seis años. Y con el papá de Rolando Zapata, que también fue gobernador. Nashon Zapata, que fue mi entrenador. Nashon Zapata y Víctor Cervera eran compadres. Por eso era la relación. Y los dos jugaron en mi equipo. Los dos eran malos jugadores. Eran buenos para golpes. Tú sabes que, y yo también golpeaba con ellos. En la época de los estudiantes y todo, pues convivía mucho con ellos. Sí, está bien, está bien, está bien. Sí. Entonces, pues conviví mucho con Víctor. Mi relación con Víctor Cervera es a través del básquetbol. Entonces él jugaba básquetbol con nosotros, pero no jugaba bien. Y nos llevábamos muy bien porque yo convivía mucho con él en toda la vida. Jugó básquetbol conmigo. Estudiantilmente jugábamos mucho, trabajábamos mucho como estudiantes y nos hicimos muy buenos amigos. ¿En qué equipo jugábamos, Mario? La Wadi. O la Wadi era nuestro equipo. La Wadi. ¿La Wadi? ¿La Wadi? La Wadi. ¿Era la Wadi? ¿Era la Wadi? ¿Era la Wadi? Después fue Juan. ¿De eso hasta después? ¿Antes era solo Wadi? Sí, efectivamente. De hecho, hicimos Pumas. ¿Ah, Pumas? Los Pumas de la Wadi. Sí. Luego fue Jaguárez. Pero éramos los Pumas de la Wadi. Y desde allá, pues yo me hice amigo de Víctor Severa. Jugábamos básquetbol. Y hay una anécdota muy simpática, te la hago rapidito. De Víctor Severa y de Nación, que fue el papá de Rolando Zapata, que también fue gran amigo. Víctor y Nación, yo era capitán del equipo. Jugué bastante bien. Déjame decirte, jugué. ¿Qué posición? Yo jugaba centro. Centro. Ya te hice la anécdota de jugué con progreso. Pero jugaba, creo que bien. Fui campeón canasté durante 10 años. Fui el jugador más valioso durante 10 años. No lo digo yo. Está en un libro. Un libro que habla de las memorias del Barca Bonda y de Núñez durante 100 años. Y en el libro dice que durante 10 años, el jugador más valioso fue tu servidor. Y tuve la oportunidad de jugar con los Globes Rotters. ¿Te acuerdas de los Globes Rotters? Sí, sí, sí. Los que hoy juegan en la época. Harlem Globes Rotters. Tuve la oportunidad de jugar. Tengo fotos con ellos. Ahí te daré fotos con ellos. Autógrafos. Y ellos 50 años después vuelven y me traen un reconocimiento. El que jugó contra mí de los Globes Rotters. 50 años después viene o 40 años. Quizá 40 años. Después viene siendo el coach de los nuevos Globes Rotters. Sin saberlo, me llaman un día y me dicen, obviamente traen un reconocimiento de los Globes Rotters. ¿Cómo? El que jugó contra mí en esa época, en los años 63, 64, 65 quizá, viene como coach de esos Globes Rotters y me trae una medalla, un balón autografiado por ellos. Y pues obviamente me la entregan en un acto precioso en la cancha de duela que hoy existe en frente al Poliforium. En Poliforium. Allá se hace el evento y pues allá me trae esto. Pero volviendo a Víctor Cervera. Víctor Cervera jugó conmigo, pero no era buen jugador. Sin embargo, le decía, no tenemos dinero para los uniformes. Pero si tú consigues los uniformes, que era un magnífico político, tú juegas. Entras al equipo y juegas. Yo lo conseguía. Entonces, tristemente para mí, como vea, pero sin modo, aquí estamos aquí, los uniformes. Los conseguía. Juegas y entraba. ¿Qué hago? Cuando veas que alguien esté jugando muy bien de nosotros, lo único que vas a hacer es meterle el codo. Ya, eso entraba Víctor Cervera. Jugaba bien, pero era muy rudo. Entonces, cuando veía el 7, el 7, ¡pum! ¡Ay, se cayó! Ya no puedo seguir el 7 contrario. Ya cumplí, me decía. Y así era Nachón. Ya lo iba a eliminar. Y el papá de Rolando Zapata. ¿También? Gabriel Nachón Zapata. Era igual. Eran mis dos defensas, Nachón y Víctor Cervera. El 5, Nachón, el 5, me está perjudicando. ¡Pum! Se cayó. Ya no puedo seguir jugando. Su tobillo. Gracias, Nachón. ¡Vamos! Esa fue mi relación de básquetbol con él. Eran tus defensas para que tú pudieras ganastear y todo. Exactamente. Entonces tuve la oportunidad de convivir con él. Anímicamente. Fue preciosa esa época para mí. Yo sigo jugando base de bola hasta ahora. ¿Y hasta dónde llegas a jugar? ¿Solo Mérida o...? No, tuve jugado en México. México, Jalapa, Veracruz. Fui en el primer equipo de Yucatán que ganó. Fui en el primer lugar de todo México. Fuimos como el primer equipo juvenil en los años 68, 70. Fui en el primer equipo juvenil que fue a México y ganamos el primer campeonato juvenil. Ahí jugamos en Jalapa, en el DF, obviamente, allá fue el campeonato y nos dieron el primer lugar como campeonato juvenil. ¿Y dónde comenzaste a jugar al básquetbol, Mario? ¿Dónde practicabas, dónde cascariabas? En la cancha de la Wadi. Allá era la cancha. Porque yo estudiaba en la Wadi, pues cascariabas en la Wadi. ¿Qué cursaste? Leyes. Leyes. Estudiaba la preparatoria. Ajá. ¿Te acuerdas de la cancha que estaba al lado del Palacio Municipal? Sí, como no. Esa era la cancha de nosotros. Allá jugué muchos años. En la cancha de pavimento. Sí. Y allá era jugador. Y en todo el estado, digamos. Algunos más articulos a todos lados. Pero allá jugábamos. Esa época fue brillante. Y hasta la fecha, pues tengo el... Hermosos, hermosos recuerdos de Mario. Pues hablamos de recuerdos. También es un recuerdo, pero el caso del highball, ¿te acuerdas? Ah, claro. Por supuesto. Muy memorable. Es un recuerdo, digamos, triste. Triste. Que mucha gente se manejó como un misterio. Y efectivo. Que de misterio no tenía nada. Y también te hablo, porque fue también en la época de Victor Cerver. Sí. Ni más ni menos. Me toca a mí ese desgraciado accidente. El highball era de un amigo mío, Rafael Cervera. Y la historia, te acabo de regalar un USB que hice para los Rotarios. Porque me dijeron, ya, vamos a hablar de la verdad. Y la verdad es cuál era. Se supo desde los tres días que pasó el problema. Pero coméntalo para los que no saben ese antecedente. Claro, claro. ¿Qué sucedió con el highball? Sarparon de aquí al lado de un lugar que se llamaba Villa Dorada, se llamaba el lugar. Que hoy están los condominios de los navales. Allá estaba la unidad habitacional hoy. Una unidad habitacional se llamaba Villa Dorada. Villa Dorada. Que queda al lado de este lugar. Hoy es unidad habitacional 23 de noviembre de la Armada de México. Desde allá zarpa el yate. Desde allá zarpa el yate para un cambio, para divertirse, por un cambio de directiva. Porque todos eran Rotarios, del Club Rotario. Club Rotario. Eran 11 personas, si mal no recuerdo. Salen un día de septiembre a pescar. Un 9 o 11 de diciembre, más. De septiembre. De septiembre. Creo que fue. 11 de septiembre. 11 de septiembre. Se salen a una jornada de pesca. De pesca. Recreativa. Y dijeron que hicieron rumbo al 330. Era un lugar, un centro pescario se llamaba el 330. Salen, iban a regresar a las 2 de la tarde. 2 de la tarde, no regresan. 5, 6, 7. Y no abrieron. No vuelven. Al día siguiente, ya preocupados, pues se les va a echar a perder el motor. Empieza una búsqueda a nivel fuerte. Yo creo que eran 11 personajes, Rotarios, todos socialmente muy conocidos, mucha gente conocida. Y Rotarios, Rafael Silvera, etcétera, todos conocidos. Y empieza una búsqueda a nivel nacional e internacional. Aviones, barcos, etcétera, etcétera. Pero al tercer día de la búsqueda, el comandante de la zona naval, en esa época era, no voy a acordar el nombre. Álvaro Arzamendi. No, gracias. Álvaro Arzamendi, el comandante de la zona naval. Y al tercer día de la búsqueda, a las 7 de la noche. ¿Te acuerdas quién era el capitán de Puerto? ¿Chucho de Bó? No, verdad. No. Aquí está la foto. ¿Gilberto? Gilberto Andrade. Gilberto Andrade. Tienes toda la razón. Gilberto Andrade. ¿Quién era de las fotos con don Víctor C. Rivera? Gilberto Andrade. Esa foto que mostraste es cuando empezamos a construir aquí, Llego Alpetén. La Marina, la Marina de Yucalpetén. Es cuando decimos la Marina de Yucalpetén. Víctor Cervera, tu servidor y el ingeniero que nos hizo la obra, que es Mar Ross. Ahorita hablamos de esta foto. Sí, señor. ¿Qué más? Bueno, y volviendo al caso del highball, pues salen estos amigos y al tercer día Arzamendi Álvaro me habla a las 7 de la noche y me dice, quiero que vengas. Yo estaba aquí en esta Marina, casualmente en Torre. Pero, 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 Víctor Cervera comisionó a Mario Esquivel. Él me habla. Para que sea el coordinador de la búsqueda del highball. Efectivamente. ¿Por qué lo comisiona? Porque él, conocedor de la actividad. Esa náutica. Náutica. Amigo mío, amigo mío, me dice. Fue el coordinador. Víctor, me llama. Te nombro a ti coordinador, hasta que aparezcan me reportas. Pero tú eres el que coordina esto. Salga a la búsqueda, tú la coordinas. ¿Correcto? Lo que sea necesario. Lo que sea necesario. Muy bien. Me puse de acuerdo con el comandante y bueno, ellos en sus barcos navales. ¿Cómo le llaman ellos? Cazadores, no me acuerdo cómo le llaman. A sus barcos navales. La cosa es que a las 7 de la noche del tercer día, estamos hablando del día 11. 12, el 13 o 14 de septiembre. Me habla Álvaro Orzamendi a las 7 de la noche. Y yo estaba aquí. Vente por acá, me dice Álvaro Orzamendi. Quiero mostrarte algo que encontraron mis navales. Voy para allá. Me fui para allá. Y desembarqué en el muelle de ellos y me lleva a su oficina y me saca tres sacos de pita. ¿Me acuerdas de pita? De pita. De pita. De yute. Sí. Tres sacos de este tamaño. Que te puedo hablar, eran, no sé, 100 kilos, 200 kilos. De puro pedazo. De pedazos de fibra de vidrio blancos. Llenos. Eran tres sacos. Y se los recolectaron en alta mar. Exactamente. Y los fueron sacando, 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 con su barco. Aquí está este. ¿Qué crees que sea? Yo sé qué es, le digo. Dímelo tú, le digo. Es el barco que estás buscando. Es el yate que estás buscando, tristemente. Pedazos. Obviamente él sabía que había pasado y yo también. Claro. ¿Por qué lo sabía? Yo tenía un barco gemelo al Highball. Gemelo. Se llamaba La Carnada. ¿Qué tipo de barco era? Es un barco de 28 pies. 28 pies. Con dos motores de gasolina. Pero que tenían un defecto tremendo. El gasificaba. ¿Motor estacionario? Es como un automóvil. Motor de automóvil. Al automóvil si le pones abajo una tapa, va a ser lo mismo. El gas de los automóviles se va abajo y no pasa nada. Si hay una chispa. Claro. Puede haber una chispa y explotan. Pero los barcos pesqueros no pueden tener abajo abiertos del mar. Entonces tienes los barcos de gasolina. Estos barcos precisamente de gasolina cerrados por abajo. Y todo el gas que hacen los motores está en ese departamento. Quedó envuelto. Pero antes de arrancar los motores. Puedes arrancarlos. Y si no hay una chispa. Si no hay problema, arrancan y no pasa nada. Pero si llega a haber una chispa de un acumulador mal apretado. O cualquier, una bujía suelta. Y hay una pequeña chispa. Es como un tanque de gas. No pasa nada hasta que no hay una chispa. Es peor una explosión que un incendio. ¿Qué es lo que pudo haber sucedido? Un incendio no pasa nada. Explota. Y olvídate. Es tan grande la explosión que vuela todo. Y queda todo en pedazos. ¿Qué les pasó al Highball? Hubo una explosión. Explotó. Obviamente me muestra Álvaro Arzalmendi, el comandante. Y yo inmediatamente como coordinador de búsqueda. ¿Qué hice? Víctor Cervera. El gobernador. Víctor, gobernador. Tengo este problema. Aquí tengo esto. Y me dice. Con palabras sexuales. Ajá. ¿Ya sabes qué pasó? Ya sé. Pasó esto, 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 esto. Y esto es. Es mi teoría. Ida del comandante. Los dos les pido que no digan ninguna palabra. Es más. Cállate. Así textualmente. Achispas. Lo que tú ordenes. No vamos a decir nada. No vamos a quitar la esperanza a estas señoras, las hoy viudas. Ni a los familiares de estas personalidades del Estado. ¿En qué haya pasado esto? Tú cállate. Que el tiempo hable. ¿Correcto? El tiempo está hablando ahorita. Bueno. Y eso generó entonces ese halo de misterio. ¿Te acuerdas? Se los llevaron los ovnis. Que los adaptaron a los que tenían cocaína. Que estaban en Cuba. Los familiares. Déjame decirte que hubo. Se especuló muchísimo. Años. Yo tuve una conferencia con ellos. Obviamente con las órdenes del gobernador. Estaba callado. Yo no sabía callar. Seguíamos buscando. Es más. Habían aviones buscando. Embarcaciones turísticas buscando. La naval buscando. Todos haciendo el papel que el gobernador quiso hacer. Y hubo una reunión en Rotario. Me acuerdo. A los 10 días. Las señoras y las señoras y Rotario traen a una persona. Una persona. Vamos a decir. Una medium. Una adivinadora. La traen de Colombia. Porque ella sabía de estas cosas. Y hizo todo un teatro. Y nos sentamos. Y yo sé dónde están. Están en una isla. No les pasó nada. Están pidiendo auxilio. Y esta isla la descifró así. Y con todo respeto le digo. Esa isla se llama Alacranes. Y yo para quitarles un poco la esperanza a la señora. Le dije a la medium. Vamos a emillarte mañana a esa isla. Y los vamos a buscar. Se están pidiendo auxilio. Le invito a ir conmigo. Pero ella sagazmente me dijo. No puedo ir mañana. Me regreso a Colombia. Bueno pues está bien. Obviamente. O sea a ese grado llegó entonces. Terrible. El hecho de callarse el tema. De callarse el tema. Y seguían con la esperanza. Y seguían con la esperanza. Y seguían con la esperanza. Y yo fui entonces al revés. Recolectando cosas. Pedazos de la embarcación. Para justificar. El bidón. Las sandalias. Todo lo que estás hablando. Empecé a juntar cosas. El tanque de gasolina. Lo tengo. Un bidón que dice Highball. Un bidón de gasolina. Dice Highball. Sandalias. Dos sandalias que recuperamos en Chuburná. Me las recupera el profesor Jorge Urselay. Me dice. Esto puede ser de algún. Alguna persona que lleve en Highball. Me las trae. Las llevo una por una casa de una de las señoras viudas. Las familias. Y una de ellas. No voy a decir nombres. ¿Reconoces esto? Sí, las reconozco. Eran de mi esposo. Bueno, como son Void. Pueden ver Mila en sandales. No dicen su nombre. Pero es que no están en el closet. Y yo los vi salir con esas sandales. Mira, déjalo así. Vamos a seguir buscando. Yo no podía hablar. Obviamente tenía orden de no hablar. Sin embargo, fui guardado sandalias, bidón, tanque de gasolina, los pedazos del barco y dos, tres cosas más por allá que las tengo guardadas. Y sin embargo, pues, callé esto años por años. Sale Víctor Selea de Gorón y yo seguí con el hermano del dueño del barco, el don Rafael. Es Mario Selea, íntimo amigo mío. A él sí le dije la verdad. A los seis años, seis meses le dije, Mario, te tengo que decir la verdad. A ti, como hermano del dueño del barco, Rafael. Tengo orden del gobernador de no hablar, pero tú eres el hermano y eres mi hermano. Y el gobernador ya se fue. Ya se fue. Entonces te tengo que decir la verdad. Pasó esto, esto, esto. Me lo suponía. Pero sigue guardando el silencio. Por respeto a las señores y por darles a ellas la esperanza. A los tres, cuatro años seguían ahí buscando y diciendo, mi marido va a aparecer. Está secuestrado en Cuba. Está secuestrado aquí. Bueno, entonces, pues, a los 20 años o 15 años, ya no recuerdo cuándo, los rotales me pidieron, por favor, dinos la verdad. Bueno, ¿quién sabe la verdad? Ahí les va. Y me mandé a hacer un USB hablando y diciendo, pasó esto, esto, esto. Y lo peor de todo, Oscar, Gabino, es que hubo un testigo, bueno, realmente nueve testigos de la explosión del barco. A los seis meses de este problema, de haber pasado lo que pasó, en una cantina, un amigo mío, un pescador mío, oyó que estaban hablando del caso. Sí. Y me vino a avisar, me fui a la cantina y hablé con una persona, le dicen el tibo, no recuerdo ahorita el nombre, el tibo le digo, hoy tibo que tú viste, no Mario, no es cierto. Cinco mil pesos, dime la verdad. Bueno, sí, nosotros en mi barco nos estábamos yendo a pescar y pasamos junto al highball a las nueve o diez de la mañana. Vimos que estaban pescando, pasamos pegados a ellos, los saludamos y seguimos como a los 20 minutos, nosotros el barco pesquero va muy lento, a los 20 minutos de haber pasado junto al highball, oímos una explosión y vimos humo y todos a bordo del barco pesquero, dijeron, ahí está el yate, donde acabamos de pasar, estalló. ¿Qué hacemos? Ellos sabían que no había nada que recuperar, eran pedazos, estalló. Sí, sí, sí. Entonces, en vez de volver y dar ayuda por si había algo que hay que ayudar, porque realmente no había nada que hacer, siguieron su viaje de pesca y callaron esto que te estoy diciendo por seis meses. Sin embargo, le pagué al tivo y dije, mira, su barco se llamaba El Burro, me acuerdo muy bien. Le dije, mira, te voy a dar diez mil pesos. Agarré a dos hijos de uno de los que iban en el highball y le dije, quiero ir con ustedes al lugar donde pasó esto y con la persona que vio lo que pasó. No, solamente lo estoy haciendo por cariño, pero por favor, que quede entre nosotros. Y me fui, ubiqué el lugar, aquí pasó, está a nueve millas de aquí, rumbo al 330, no llegaron al 330 y todo fue hecho más o menos como sabíamos. Hubo la explosión, ya hay testigos, hubo testigos, no hubo ni una declaración. Esto queda entre nosotros. Le dio un dinero al capitán del barco pesquero. Por el tema nada más de que se mantenga la esperanza, ¿no? Ya se acabó. Esa es la verdadera historia. Y le regalé a Gabino un OSB donde habla y cuento la historia. Esa es la verdadera historia. Exacta. Hoy la puedo decir, Víctor Cervera ya falleció, ya pasaron muchos años, esa es la historia. Ya no está el capitán Andrade. Ya no está el capitán Andrade. Tampoco el comandante de la zona de la huelga. Tampoco está Álvaro Arzamendi. Ya pude decir la verdad. Sigo aquí y la historia real. ¿Cómo te sentías? Tenías como que un nudo. Un nudo. No puedo hablar. Sé lo que pasó. ¿Cómo le voy a decir? A las señoras están llorando. Mi marido está vivo. Lo tienen secuestrado. Sí, sí, sí. Eso es lo que quiero que hagas. Me decía Víctor Cervera. Que sigan ellas con la esperanza. A daño, Víctor. Que sigan esperando. Y así pasaron años. Y esa fue la decisión del gobernador. Esa fue la anécdota. Pues muy bien. Pues hemos hecho un repaso de la vida. Les agradezco mucho esta charla. Breve charla, don Mario, porque tienes muchas cosas. Sí, habría más, pero habría más. Otros días les contaré más cosas. Les contaré más cosas. O sea, bien, le he dado algunas. Otro día subimos a mi oficina y tengo algunos recuerdos bonitos. Una carta que me ha enviado el presidente Clinton, dándome el agradecimiento, invitándome a la Casa Blanca para convivir un rato con ellos allá cuando él era presidente. En fin, detalles, cartas de él, fotos autografiadas de él, de la Casa Blanca, porque los únicos que tomaron estas fotos fueron tomadas por gente de la Casa Blanca. No había nadie más. Pura gente de la Casa Blanca. De la DEA y del Servicio Secreto. Así que, buenas anécdotas, creo que hemos convivido ahorita. Se los agradezco a ustedes, a Gavino, de toda la vida. Y a Dios que te conozco también de muchos años. Sí, 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 sí. Tuve el honor también. Ahora, sí, me tocó Rolando Zapata. Rolando Zapata me dice. Oye, esta foto, ¿cómo me voy a dar rapidito? Cumple 75 años en el Estadio Salvador Álvarado. ¿Ok? Esto es casi el 5 años. Hazme un himno para el estadio. Yo estoy mucho raro de himnos. Hice un himno. Y ahí lo dice. Se tocó el primer himno del estadio. Ahí está. ¿Recuerdas el autor del himno? Sí, ahí está. Ahí está. Y se toca todos los días a las 6 de la mañana. Un año más, un año más de convivir en nuestro estadio. Así es la música. Un año más de hacer deporte todo el día. Y ahí estamos ahí que le están dando un reconocimiento. Rolando Zapata me lo encargó. Aquí estamos con don Mario Esquivel. Ríos, un gran amigo. Gran amigo. Conocedor de la indígena pesquera, de la actividad deportiva. Bueno, de todo. De todo un poco. Y estamos en este programa, reporteros al aire. Así es. Periodistas detrás de la noticia. Excelente programa. Les felicito y qué buena idea. Oscar Pérez. Oscar, les felicito porque está sonando mucho el programa. Gracias. Entonces, este programa hoy nos toca estar acá en el puerto de Abreo de Yucalpete, en la primera marina turística fundada por nuestro amigo Mario Esquivel Ríos. Gracias, Gerardo. Y pues, sigamos amigos, agradecemos el favor de su atención. Y pues don Mario, gracias también por el tiempo que nos brindaste. Y compartir estas interesantes anécdotas, recuerdos, bonitos recuerdos de toda esta actividad que has tenido. Este progreseño, progreseño de corazón. De corazón. Así es. Muchísimas gracias. Un saludo. Y felicidades a los dos por este gran programa. Nos vemos en el próximo programa. Gracias. 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 Gracias.